No, no, no nos moverán No, no, no nos moverán Por la democracia Y un paso atrás Por la transparencia Y un paso atrás Queremos justicia Y un paso atrás Por la democracia Señores, ahí estamos Escuchando ese Omar a Fortuna No nos moverán Que es una canción que para los españoles Es muy conocida Porque fue canto Higno en las calles En las luchas en las calles Y en muchos lugares de América Latina Incluso las letras En muchos casos Se cambian De esta canción Se presta Yo la he escuchado Por ejemplo Hasta la iglesia Utiliza esta melodía Muy conocida Para casi todos Como ustedes saben Después del interrumpido Proceso electoral En la República Dominicana En la República Dominicana Se han originado Una serie de protestas Hoy he querido Dedicar este programa De forma completa A echar una mirada A lo que ha acontecido A partir de la noche Del domingo 16 Comenzaron a llegar Personas a la Plaza de la Bandera Situada frente a la Junta Central Electoral Para protestar El primer día Según los cálculos Unas 50 personas Llegaron allí Y cada día Se fueron sumando Algunos más Hasta la noche Del martes Cuando habían Unas 300 personas Y cayeron Cuatro bombas Que fueron tiradas Desde los predios De la Junta Central Electoral Ahí mismo Se sumó más gente Llegaron a ser Aproximadamente 500 personas Ese video Que es un video histórico Dado Que esta es una Protesta masiva En este momento Yo lo tengo disponible En mi canal de Youtube Yo me trasladé A ese lugar Y vi Lo que estaba ocurriendo Porque de alguna manera Al contar que habían tirado Bombas Contra esos jóvenes No lo vi sentido No lo vi lógica No lo vi justicia Eso Porque asustar A esos muchachos De esa manera Si estaban protestando Solo pacíficamente Así que El gobierno Inmediatamente Emitió un comunicado Diciendo que El gobierno Era respetuoso A las protestas Prometieron una investigación Hubo datos contradictorios Entre lo que decía La policía Que decía Que habían sido lanzados Por desconocidos Y el ministro De la armada Que dijo Que habían sido lanzados Y hablaba de una bomba Que fue lanzada Decía él Por un miembro De Ciotrán Que es un cuerpo Que trabaja Para las fuerzas armadas O sea Especializado Dentro de las fuerzas armadas No hemos sabido más Y probablemente Dada la cultura Que ese es parte Del problema En las investigaciones De estos casos Tampoco sepamos nunca Quienes fueron las personas Que lanzaron Estas bombas Y por orden De quien lo hicieron En todo caso Esas bombas Lo que hicieron Fue como prender Prender Porque al otro día Eran miles Las personas Que allí llegaban Y las protestas Se hicieron masivas A pesar de que Habían miles de personas En la plaza Algunos diarios dominicanos Ignoraban en sus páginas Y en sus portadas Lo que allí estaba pasando Venimos de una época En la que se supone O en la que algunos Piensan y creen Que si eso no se dice No pasa Pero las cosas Ya no ocurren así Y estos jóvenes No suelen utilizar Los servicios A los que La gente de mi generación Y de generaciones anteriores Estábamos habituados Para conocer Para informarnos Para saber de la noticia Utilizan sus propias Redes sociales Digamos que En esas redes sociales Han ido surgiendo idea Uno entra Y le toma el pulso A lo que ocurre No hay nada Como una dirección Como decir Este organiza Como decir Esta persona Es la que mueve Uno siente Esa corriente Que se va dando Y como estos jóvenes Muchos de ellos Incluso menores de edad Se van enlazando Era una situación Crítica Y el jueves El gobierno dominicano Fue y se reunió En la capital Estadounidense Con el secretario De la OEA La organización De estados americanos OEA El gobierno Emitía el viernes Un comunicado Y quiero He dividido por parte Ese comunicado Porque es bueno Que analicemos Un poco Los planteamientos Que está haciendo El poder ejecutivo A propósito De todas las situaciones Que vivimos Vamos a comenzar Con esta primera parte Donde el gobierno Reconoce Que aquí tenemos Un problema Desde que La Junta Central Electoral Anunció A media mañana Del domingo 16 de febrero La suspensión Completa Del proceso De votación En las elecciones Municipales La sociedad Dominicana Ha demandado Una explicación Transparente Y creíble De lo que sucedió En el sistema Automatizado Instalado Por el máximo Órgano Electoral Ciudadanos Y ciudadanas Se han manifestado En diferentes puntos Del país Reclamando Una respuesta Seria Y contundente A la pregunta De qué pasó Ese día O días antes Que impidió La celebración De las elecciones Para elegir Las autoridades Municipales Lo que ocurrió Sin duda Alguna Fue un hecho Lamentable Bochornoso Y frustrante Los ciudadanos Manifestantes Y la sociedad Entera Demandan Y merecen Una explicación En ir febles La cosa como es Lo he dividido Por parte Porque quiero Referirme A cada una De las partes De este comunicado Que fue leído Por el consultor Jurídico Del poder ejecutivo Flavio Darío Espinal Dice Flavio Darío Espinal Que lo que ocurrió Con la cancelación De las elecciones Es un hecho grave Es un hecho Bochornoso Y es un hecho Que frustra Es decir El gobierno Reconoce La importancia De lo que aquí Ha ocurrido Y reconoce Que es necesario Dar una respuesta Frente a lo que Ha ocurrido Esta parte Que digamos Es el discurso Oficial del gobierno Cuando uno lo ve No necesariamente Parece guardar relación Cuando uno escucha Líderes Del partido De gobierno Que Cuestionan El por qué El fundamento De las protestas A mí me llama Mucho la atención Yo creo Que ha sido Oportuno El comunicado Del gobierno Pero evidentemente Entre lo que ha dicho El gobierno De manera Formal Y la manera En que algunas Personas Vinculadas al gobierno O miembros Importantes Del partido De la liberación Dominicana Han asumido Como actitud Hay una notable Diferencia El gobierno Llegó a reconocer Una cosa Que aunque Digamos que es bueno Que el gobierno La reconozca Pero que es un hecho La justeza De los reclamos Y La La legitimidad El pueblo Puede reclamar Y lo hace pacíficamente Por eso uno se sorprende Yo me sorprendo mucho Cuando escucho y veo A muchas personas De esas que opinan siempre Y que han decidido Siempre Incluyendo Los empresarios Tener una especie De miedo ¿Cuál es el miedo Que tienen Si la gente Está pacífica Y tranquilamente Haciendo unos reclamos Que vean ustedes El gobierno Reconoce Como justos La indignación De la población Pone de manifiesto Que la gente No es indiferente Ante el hecho De que no se le permitiera Ejercer el derecho Al voto La democracia Comienza Aunque no termina ahí En el ejercicio Del sufragio Con libertad plena De la ciudadanía Sin elecciones Libres Y competitivas Justas Y transparentes No puede haber Democracia Garantizar Ese derecho Es una responsabilidad De todos Pero especialmente De la junta central electoral A la que la constitución Y las leyes Le otorgan Esa potestad Como órgano Autónomo E independiente En ir febles La cosa como es Y digo mucho Dijo más El gobierno Entra a ese reclamo De la gente Hay quienes Especulan Hablan de Maquinaciones Hablan de De que hay algo Debajo de la mesa Que hay gente Que está conspirando Ese no fue El espíritu Del comunicado Oficial Del gobierno Y seguimos Mirando más Para que ustedes La respuesta Que la sociedad Reclama Tiene que tener Credibilidad No se logra nada Si la explicación Que se ofrezca Aún pueda ser Verdadera No cuenta Con esa credibilidad Que es la base De la confianza Que debe existir Entre gobernantes Y gobernados Reconociendo esto Hay que buscar Una vía Para dar credibilidad A cualquier investigación Que se lleve a cabo Para determinar Qué pasó Y si hubo Alguna actuación Dolosa En esa interrupción Inesperada De las elecciones Municipales El gobierno Dominicano Reconoce Que en un ambiente De tanta desconfianza Como en el que Nos encontramos Cualquier Investigación Que se lleve a cabo Sin la debida Independencia De todos los actores Políticos Incluyendo el gobierno Generará Suspicacia Y descreimiento Tanto en los partidos Políticos De oposición Como en amplios Segmentos De la sociedad Dominicana En ir febles La cosa como es Lo que reconoce Ahí el gobierno Es algo muy grave El gobierno Reconoce Que no le creen Que hay un problema De credibilidad La gente Que me ve Todos los días Recordará Que hacía varios días Que había dicho Que había una palabra Básica En todo esto Una palabra En esa investigación Que estaba haciendo Por ejemplo El ministerio público Al margen De la junta En ese quehacer De la junta Y en el discurso Del gobierno Y en el discurso Del partido La palabra era Credibilidad El gobierno Hoy viene Y dice Si Sabemos que hay Un problema De credibilidad Eso es muy grave Cuando Alguien dice Y en este caso Nuestro gobierno Dice Tiene que reconocer En público Ante todo el mundo Y decirle Señores Sabemos que En este momento No me creen No me creen No me creen Aunque diga la verdad No me creen Pienso Que la forma En que inició La investigación Y que los hechos Que rodearon Esa investigación No parecían Ser el resultado De cabezas pensantes Que les preocupara Su credibilidad Yo siento que Eso era como un río Como alguien Que va a lavar Ropa al río Y que se lleve Todo lo que quiera Ese río Eso hacían Con la credibilidad Cuando emitieron Un chat alterado Diciendo que eso Estaba alterado Que lo había alterado El PRM Y cuando usted Buscaba el texto Del otro chat Era exactamente igual Solo que alteraron Un título extraño Que decía Que eso fue Manipulado Por el PRM Y a un coronel Que le llamaban Coronel Abinader Eso salió De una fábrica Que no es creíble Porque no es profesional No guarda relación Con la búsqueda De la verdad Llevar una investigación Con ese tipo De gestos Había un problema Con la credibilidad Cuando hay un ciudadano Un técnico De una compañía Telefónica En este caso Claro Que es arrestado Que es Arrestado en horas De la madrugada Que no se le permite El derecho constitucional De hacer una llamada Y que se le incomunica Al menos He podido confirmar Que por 12 horas Aunque él habló de más Totalmente incomunicado Que necesidad había De actuar Al margen De los procedimientos Legales Todavía se enrarece más Esa credibilidad Cuando ese mismo hombre Aparece después De que se diera la alerta En una clínica Golpeado Con daños físicos Que dicen que si es de bien O que lo discuten Pero él dice Yo he sido torturado Y habla de miedo Frente a una periodista Nadie duda De que el miedo En esas circunstancias Y con esos actores Es razonable Es tan razonable El miedo Que un coronel De la policía nacional Enterado De que le buscaban Se va Y se tranca En su carro Junto con su esposa A esperar Que amanezca Para buscar Quien abogue Por el respeto A su integridad Un coronel Que tiene Casi 37 años En la policía No tiene A nadie De confianza No confía En esa estructura Como para ir Y decir Compañeros Yo estoy aquí Que eso es lo que pasa Él piensa Que lo van a matar Y si él Con 37 años En la policía Piensa que lo van a matar Imagínese usted El resto de ciudadanos Ese es uno De los problemas El problema De la credibilidad En los órganos Del estado En esa policía Nacional En ese ministerio Público Que a fin de cuentas Son dependencias Claras Del poder ejecutivo A veces Cuando yo veo eso Y veo a gente Como Flavio Darío Espinal Que es un hombre Inteligente Que es un hombre Digamos Un académico Un hombre de leyes Y veo Al mismo Gustavo Montalvo Y yo digo Pareciera que estamos Hablando Con gente O están comunicándonos Personas Que nada tienen Que ver Con lo que pasa Que la policía Es un órgano Autónomo Y que el ministerio Público Es un órgano Independiente Pero si algo Quedó probado Es que el ministerio Público Es el brazo Directo Claro Y transparente Del ejecutivo Tanto así Que vamos a ver La siguiente Aseveración De este comunicado Es el camino Que nos condujo Ante la organización De estados americanos OEA Es una vergüenza Y es una pena Es una tristeza Que se haya llegado A este nivel De descreimiento Y eso debe preocupar No solo al gobierno Sino a todos los actores Políticos La República Dominicana No merece Tener que salir A decirle Al mundo Miren señores Aquí tenemos Un problema De legitimidad Y de credibilidad Hasta tal punto Que tenemos que decirle A ustedes Vengan Y hagan esta investigación Pero obviamente Es razonable Que lo hicieran Y siempre será mejor Que incluso sean otros Que la hagan A la chapucería Que se veía Que iba en camino ¿Cómo se puede pretender Procurar Pensar Y creer Que se está forjando Un camino Efectivamente Para mostrar lo contrario No creen en mí Mira Estas son mis muestras Yo juego Con manos limpias Yo no manipulo Yo no estoy En ese ánimo Pero era todo lo contrario Hay un profundo divorcio Entre las actuaciones Que se cometieron Y la expresión Del gobierno Formalmente Que dice Que tiene una preocupación Que reconoce Como legítima Incluso Y que dice Que está entre los actores Políticos Y buena parte De la sociedad Que el gobierno Mismo dice Ya no me creen Vemos el siguiente corte De esa declaración Que fue dada Desde el ejecutivo El pasado viernes El presidente Danilo Medina Instruyó Al ministro administrativo De la presidencia A quien les habla Al consultor jurídico Del poder ejecutivo Y al embajador Dominicano Ante la organización De los estados americanos Reunirse con el secretario General de la OEA Luis Almagro Para ventilar este asunto Y explorar vías De cómo proceder Ante una situación Como la que enfrentamos Los dominicanos En esta coyuntura La reunión Con el secretario General Almagro Se produjo En el día de ayer En la sede De la OEA En la ciudad De Washington D.C. Como resultado De esa reunión El gobierno dominicano Considera Que el curso De acción Más idóneo Es solicitar A la OEA Que haga una auditoría Investigación Que arroje luz Sobre lo que pasó En el sistema De votación Automatizado En la República Dominicana Que dio lugar A la suspensión De las elecciones Municipales El gobierno pide La intervención De la OEA La OEA Lo ha aceptado Y hay un equipo Incluso ya Hay presencia En el país Algunos seguían aquí De la organización De Estados Americanos OEA Hasta donde he podido Indagar Es un proceso Profundo Es un proceso Difícil Y es un proceso Que posiblemente Lance los resultados De lo que pasó Evidentemente Se han perdido Unas horas valiosas Cuando hay un crimen Si se comete un crimen Siempre dicen Los investigadores Que hay unas primeras horas Que son valiosísimas Es como cuando Alguien sufre Un ataque al corazón O un accidente Cerevascular O un accidente De tránsito Esas primeras horas Son vitales Es cuando usted Le toma el pulso Verifica como está Y como está Esa persona Se adelanta A los acontecimientos No deja que el cuerpo Llegue Entre en coma De alguna forma El cuerpo electoral Si es que hubo un delito Lo dejaron en desbandada La escena del crimen No fue intervenida No se sabe Qué pasó En la Junta Central Electoral Los equipos No fueron verificados La escena La cadena de custodia Se perdió Le toca a la organización De Estados Americanos Trabajar primero En ver Verificar Si hubo un crimen Aquí es necesario Responder a eso Por eso no se entendía Una investigación Del Ministerio Público Que no había ido Al lugar Donde supuestamente Se cometió el crimen Pasa con las cosas Más sencillas Y lo sabe la gente Hay un muerto en el barrio ¿Qué es lo primero que pasa? Que la policía va Al lugar donde murió Define la escena del crimen Que por supuesto Aquí siempre Eso es caótico Hablando de esa palabra Eso es lo que es caótico Que no hay Una investigación profesional Muchas veces Y se deja que se alteren Los procesos Entonces A la OEA Le toca ahora Verificar Si hubo Una maniobra Si fue un sabotaje Como dijo El partido De la liberación Dominicana Y oigan esto Si fue una falla técnica Que le puede ocurrir A cualquiera Como dijo su candidato Era tan contradictorio El candidato hablaba De falla técnica A los otros De una conspiración Y sabotaje O como piensan Sectores de la oposición Que hubo un intento De fraude ¿Qué fue lo que pasó? Una vez que sepamos Si pasó Si hay un crimen ¿Quiénes son los criminales? ¿Quiénes? Los autores intelectuales ¿Cómo se entró? ¿Cómo se hizo? De la misma forma Que se indaga un crimen Cuando se comete Sobre una persona ¿Lo mataron? ¿Cómo lo mataron? ¿Qué se utilizó? ¿Dónde está el arma Que se utilizó? Es prácticamente igual Desde sí a mucho Del ministerio público Lo que estaban haciendo Desde hace mucho tiempo Hemos referido Que en República Dominicana Ese ministerio público Está conculcado Ese ministerio público Es cada día Menos creíble Es el mismo ministerio público Que yo particularmente Pude tener acceso A información Y decir ¿Cuáles iban a ser Los fiscales Mostrar una fotografía Que iban a ser electos En un concurso Donde participaban Muchos miembros ¿Cómo era posible Vaticinar 17 De 33? Sin embargo Eso se dio Y no pasó nada Parte de los problemas Que tenemos en el país Y que yo creo Que sustentan En buena medida La explosión Que hemos visto Una explosión social Que afortunadamente Ha sido por el mejor De las vías Y por el mejor De los caminos La gente lo ha hecho Con civilidad La gente lo ha hecho Pacíficamente La gente va a la plaza De la bandera Va tranquila Van los niños Van los jóvenes unidos Y eso debe seguir así Ese país Le ha dicho Señores No creemos en ustedes Pero eso no es Un descreimiento Que se forja un día No es posible No es posible Llegar A tal nivel Solo un día Ese es el resultado De mucho tiempo De impunidad De muchísimo tiempo Donde se pueden decir Mentiras a las claras Donde puede decir Que una jueza De la Suprema Corte de Justicia Tiene una villa Lujosa Y al final Tiene un rancho Y nada pase Y pague las consecuencias Por eso Donde usted pueda mentir Y decir Que un teléfono De una jueza No ha sido intervenida Y después La compañía Le dice Mira Aquí está la intervención Con orden judicial Entonces Dice Bueno Quizás esta gente Dice la verdad Si un día Se equivocan Ese es un problema Acumulado Porque se ha trabajado Así como que se deja Y se opone Se piensa Se cree Se actúa Como si aquellos Que cuestionen En algún momento Ese estilo de cosa Ese modo de actuar Fueran simplemente Contrarios Una etiqueta Contrarios Eso es que no nos quieren Eso es Tengo la verdad En un mundo Que cada vez más Menos gente Puede presumir Tener la verdad No la tienen los empresarios Que hoy están asustados Asustados Porque han estado Acostumbrados A manejar este país Según ellos quieren Se reúnen Hacen las portadas De sus periódicos Y dictan Cuáles son las normas Asimismo Van y pueden estar En el lobby del congreso Son los que al final De cuenta Mueven los hilos Porque los políticos Van y vienen Conforme también A ellos Le interesen Depositan dinero En cada una De esas canastas Y cuando esas canastas Llegan al poder Tienen que revertírselo Con contratos Pueden ser contratos De Odebrecht Pueden ser contratos De empresas Cuestionados Pueden ser Lo que pasó En los fraudes bancarios Puede ser cualquier cosa Y a ellos La justicia Nunca les alcanza Al que tiene algo Del poder La justicia No le alcanza Lo que ha dicho El poder ejecutivo Y ha reconocido El Estado Para mí Es un punto grave El tema de la credibilidad Pero vean ustedes Vamos ante la OEA Y ok Perfecto Hay que buscar una salida Nadie lo duda aquí Todo el mundo quiere Que haya una salida Pero la salida Da unas indicaciones Muy claras El presidente Le da una orden Al ministerio público Vean ustedes En vista De lo anterior Le estamos solicitando Al ministerio público Que suspenda Su investigación Sobre este caso Para dar oportunidad A la OEA Y demás organismos De carácter internacional Puedan llevar a cabo Una investigación Sin contaminación De los actores políticos Lo que procuramos Lo que procuramos Con esta iniciativa Es que la investigación Que se lleve a cabo Sea independiente Transparente Rigurosa Y objetiva En Infebles La cosa como es Habieron ustedes Una orden Al ministerio público Para que pare Una investigación Habría que consultar Con los abogados Que significa eso En términos constitucionales Nadie va a armar Un lío por eso Y lo van a dejar pasar Y se va a quedar así Porque es como El remedio necesario Es como cuando Usted va en la calle Y se les rompe La falda Y tiene que ponerle algo Ese remiendo Que usted puso Era necesario Ponerlo Y lo ponen Pero decirle A los más jóvenes Que eso no es Lo normal De hecho Si buscamos Videos anteriores Del presidente De la república Cuando se le ha preguntado De casos de corrupción Cuando se le ha preguntado De sometimientos Cuando se le ha preguntado De procesos Ustedes saben Lo que dicen Usted sabe Lo que ha dicho El presidente De la república Como lo dicen Todos los políticos Aquí No, 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 no El poder judicial Es independiente Mentira Vemos como Un ministerio público Que lleva un caso Atropelladamente Y de mala forma El poder ejecutivo Le dice Paren la investigación Y el procurador Mandado Enviado Para la investigación Y sus fiscales Para la investigación Ese día Fue un día triste Para el ministerio público Es un día más triste Para el ministerio público Muy bien República Dominicana Tenía que resolver Pero lo que ha quedado En evidencia Es que Quien puede lo más Puede lo menos ¿Cómo sabemos Si el presidente Que ordena públicamente Parar una cosa No ordena empezarla? Eso viene De alguna manera A profundizar El mal Que se quiere corregir El problema De la credibilidad De que se actúa Con independencia Por eso pienso Que en la agenda De estos políticos Y de este gobierno Y de que venga O de todos los que actúan En el Congreso Nacional Debe estar consignada La independencia real Del ministerio público Porque eso Que acaba de ocurrir Que es Una solución Momentánea A una crisis En cierto Modo O no En cierto modo Totalmente Devela Un tipo de práctica Que es una práctica Ajena Al orden Al orden Constitucional Y a la forma En la que actúan Todos Los ministerios públicos Tenemos que mirar En América Latina Somos uno de los países Más atrasados En este sentido Y una pregunta más Ese ministerio público Que no es creíble Para hacer esa investigación ¿No es creíble Para otras cosas? ¿Para organizar Un concurso De fiscales Ahora en pleno Proceso electoral? ¿Para adelantar Una selección Que todavía No lo ha hecho Pero que ya Si cumple Tal como se ha dicho Lo hará Un nuevo Consejo superior Del ministerio público? Es el órgano Que tiene que ver Con los bienes Con el honor Y con la libertad De los ciudadanos Yo me voy Con unas imágenes Penosas Que nos dejó Este proceso Que es la del técnico De Claro Apresado Separado Y que se ha dicho Muchísimas cosas Incluyendo Que es un mitómano Y me lo decía Lo puedo decir Porque me lo dijo Alguien vinculado A ese proceso De investigación Y de alto nivel Yo le decía Y ustedes me perdonan Porque lo que dicen es Que en el momento Que hablaba Estaba en su casa Pero decía Que estaba En una junta En la junta electoral Y por hablar Me meten A la gente presa Estuvieran presos todos Entonces no parece sostenerse Era tan contradictorio Me voy con esas imágenes Porque le dieron La libertad Que de alguna manera Acata la orden del presidente Paren las investigaciones Oigan bien Dos hombres En este país Fueron arrestados En horas de la noche Con cargos como Terrorismo Posesión de arma Y todos los delitos Grandísimos que hay A dos Posibles terroristas Le dan la libertad Porque saben En el fondo Que no hay tal terrorismo Porque Como dejas libre Es una cosa Totalmente contradictoria Pero además Que tan creíble Puede ser otro proceso Después de esto Es otra de las metas Que debería tener El gobierno Reconstruir Esa credibilidad Que pasa por No pasar Paños tibios Me voy Y regreso De una vez Tengo más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!